muy buenas chicos os voy a hacer una revisión que voy a meter un poquito de paz al vídeo porque es lo merece porque lo merece porque a mí esta mañana bueno allá por la noche vi que tenía un me habían dejado el cartero el día 23 del 3 me dijo un paquete y yo no he pedido nada a ningún lado digo yo fuera de españa y esto qué coño es bueno está igual que no esperaba ningún paquete siempre me lo veían por mrv por donde sea vale el caso es que había una cosa y hoy era el último día para cogerlo y dicho marí por favor vete por la mañana y me lo recoge a recoger me dice esto es muy grande esto no sé qué en esta caja venía vale el canry 260 vatios o sea me ha enviado un tal marc que le doy la gracia desde aquí o sea está remitido por marc vale por datos por seguridad propia he borrado mis mi dirección pero bueno que da igual porque yo no le daba dirección a nadie o sea y me lo han mandado no sé de dónde me lo han mandado pero me lo han mandado bueno el caso es que me ha hecho mucha risa porque claro yo he llegado con toda mi ilusión del mundo y le he puesto las pilas y mirad lo que ha pasado los chicos como ya habré saber sabréis me han mandado una mierda de esta que no sé quién coño me lo han mandado vale y suena muy raro vale voy a poner aunque sea la tapadera por si esto explota voy a dar una calada a 254 vatios donde está la tapadera bueno sin tapadera si me explotan toda la cara no voy a contar esto por si acaso vale pues parece que se le ha quitado el ruido que al chino que me lo haya mandado coño que me lo voy a haber mandado bien cajones parece que no suena a 254 bueno chicos pues no me he muerto bueno después de yo haber pensado yo y mari haber pensado de que esto era un atentado contra mi integridad física pues le he puesto otras pilas la más gasta y la más hecha mierda que tenía digo pues si me revienta la mano al menos que no tengan tanta potencia o no sé por su normalidad y la verdad es que el cacharro ahora va de vez en cuando dice que no detecta datos pero bueno funciona vamos un poquito a verlo detenidamente porque es muy grande y cuando digo muy grande es que es muy grande vale aquí tenemos un sigue ley 150 vatios mira la anchura bueno se lo come por todos lados esto aparece el armario de bueno de mario no una cama de matrimonio de los playmobil el club por minis uno de estos y eso que van sin esto y vamos a ver esto se lo come todo total y le he puesto otras pilas y ha funcionado vamos a ponerle el ato que deciros de él vamos a ver no voy a hacer modo macro o si me lo pedís si queréis hago modo macro pero la verdad es que tienen unos imanes que son la hostia de potente fíjate se ha pegado hasta la pila vale o sea yo no sé por qué tanta potencia con los imanes porque esto es como el gombo pero yo creo que pues le han subido la potencia vale ahí van las pilas aquí tenemos los imanes súper poderosos vale que lo puedo pegar perfectamente al ordenador vale como veis ahí está pegado y tengo un buen un buen de todos los frigoríficos para poner los papeles así que digo yo bueno pues si no sirve pues me sirve o de pisapapeles o para pillar las cosas del frigorífico vale ya esto si tienen fuerza los imanes bueno luego nos trae aquí los tornillitos para que esto no 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 bailes para los lados porque esto pues si le da hacia arriba vale se mueve vale le ponen los tornillos y eso se queda para siempre lo guapo de este ato carga yo no sé si hay que dejarlo tres días cargando para que cargue las tres pilas o quizás no lo cargue chamba hostia no lo sé no lo he probado ya tengo unos días probándolo solo lo he probado una hora lo he testeado con un tester y vamos a ver lo que ha pasado vamos a ver chicos prueba de rendimiento con una 0 59 vale supuestamente nos va a dar 10 voltios a 10 y 172 vatios las baterías están a tope no puedo subir más porque más de 10 voltios nos da aquí tenemos el tester vamos a poner esto así y vamos a ver lo que nos dice vale porque le doy al botón a ver que coño que se vea todo junto vale ya sabéis que a mi me gusta hacer mala vale ti 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 pues habéis visto eso es lo que pasa pues es tan gilipollas da 10 voltios vale hay que matar los pelos de la mano vale pues la potencia la da bueno chicos después del susto que me he llevado tan grande porque soy medio gilipollas y yo pensaba que eso no iba a hacer eso pero bueno si sabía que iba a hacer eso pero mi subconsciente ha dicho que y mira ni casi pues eso los peligros de la mano pues ya no me los tengo que depilar bueno en total que entonces el cacharro a 5 vatios por la noche se le dio el ruido suena un poquillo a 5 vatios pero es que la risa es que lo subes de bataje lo subimos aquí si queréis podéis ver la revisión de mi amigo tonino vipers que es muy buena revisión bueno lo pongo 80 vatios vale es muy buena revisión vamos a hacer un vídeo bueno porque esto se merece un cotón revenge es muy buena su revisión y podéis ver es igual que el bomba o sea el sistema de digo los menú y eso y yo no tengo ni puta idea y ni me lo voy a aprender o sea yo no reviso yo simplemente opino y observo objetos que me gustan vamos a ver cómo va para ustedes señores ahora me estallan los hocicos y vamos entonces ya 5 millones de visitas la verdad es que 80 vatios es vapeable estoy vapeando un líquido comercial con un 90% de glicerina americanada pura con 0 trans de nicotina ya ve cómo va me pica un poco la garganta vamos a echarle un poquito más la verdad que es una toque me gusta mucho después del susto limado esta mañana bueno a medio día pero claro cuando yo he llegado y luego me he tenido que ir otra vez a trabajar ha sido un follo no pero tira muy bien tira muy bien y yo creo que estos días lo voy a estar probando yo creo perdón que era esto es como los coches o sea vienen con el azitillo en el motor no entonces pues tú le tienes que dar un poquillo de caña y vuelve a quemar cuando los coches son nuevos pero es normal no que se esté quemando el coche cuanto acepto lo veo es que de fábrica digo yo que para eso que había que darle un poquillo de tralla no y por eso sonaba a radio que parecía que estaba sintomizando la radio y no sabía por dónde meterla o parecía un vibrador pero ahora va de puta madre yo no sé estos chinos es que sus cosas funcionaban así mi opinión sobre este cacharro que no sé quién coño me lo han dado gracias mar y ya está que de primera me ha acojonado yo pensaba que era un producto defectuoso no recomiendo su compra hasta que no me tiró unos días con él porque esto que sonaba tanto un profesional me ha dicho que lo tiraron a la basura conforme ha visto el vídeo como sonaba yo voy a tirar unos días con él porque mira me gusta y si no sirve pues sirve para frigorífico o para yo que sepa subir estas papeles y todas esas cosas así que chicos más adelante si queréis hago otra revisión a ver cómo me va una cosita importante deciros chicos es que la rosca es una puta mierda vale vale esto es latón pero latón de latón del malo no de latón bueno o sea de esta de las llaves no esto es latón de papel de fumar no de vamos el plástico este con el que se hacen las pistolas de juguetes de los niños yo creo que es de ese latón no eso es plástico pues esta rosca una puta mierda no va a durar nada gracias a dios parece ser que tiene aquí como una muequecilla para poder desenroscarle meterle una rosca como dios manda pero una buena rosca en toda la boca al que lo ha hecho también bueno porque la verdad es que el bicharraco es un monstruo es un monstruo bueno chicos no me iba a ir sin darle la última calada de la muerte que quizá pueda llegar ahora que buscamos aquí power setting vale ya os recuerdo que revisión del toni del gosmo y os enteráis de porque esto tiene un menú más grande que la de los casios vale aquí peligro que no sé qué que pueda incendiar un bosque cierto es que casi arduo yo que sí vale y ahora nos deja subirlo a todo lo menos de las baterías en este caso va a ser a ciento a 170 antes me ha subido depende de resistencia con tima basea le he puesto ante una hacer otra y la leía o sea que el gosmo leía 05 joder da miedo es da mucho miedo oye señor que maricontón oye señor que maricontón bueno chicos nos vemos en la próxima si sigo vivo claro hasta luego